Señores, además tenemos que tener en cuenta que hay diversos tipos de análisis, como el análisis univariado y el análisis univariado. ¿Qué hace el análisis univariado? Examina cada variable en forma de instalado y hacer una distribución de frecuencias según medidas nominales sobre los estudios observados. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo calidad educativa, como variable independiente, y rendimiento académico como variable independiente? Entonces, la calidad educativa, yo voy a tener un solo cuadro al final, en el cual el chico ha dado me establece la relación entre la variable independiente y la variable dependiente. Muy bien. ¿Pero qué ocurre, señores, si yo solamente muestro la relación? Pierdo la información, pierdo datos. Entonces, se recomienda que sea un análisis descriptivo de cada variable independiente o dependiente, y luego establecer la relación mental de la tesis. ¿Cómo así? Bueno, calidad educativa, entonces, mire, veré en la primera parte, calidad desde el punto de vista de infraestructura. Entonces, mi primer cuadro tendría que ser calidad de la infraestructura educativa. Entonces, yo pondré, si cuenta con salones modernos, si cuenta con las cartelas de occidentemente cómodas, si cuenta con el sistema multimedia, si cuenta con los montados, cual condición. Un siguiente cuadro puede ser calidad de procesos. Y dentro de cualquier proceso, puedo tener dos o tres cuadros más. Y diré, desempeño docente, bueno, malo, regular, y analizo cada uno de los componentes. Entonces, una vez que analicé casi todas las dimensiones, voy y o todos los indicadores de mi variable independiente, de mi variable independiente, luego voy a hacer lo mismo con la dependiente. Será rendimiento académico en personal social, una torta, rendimiento académico en ciencia de ambiente, una barra, rendimiento académico en, ¿cuál es el otro? Personal social, una torta, y luego al final, la relación entre ambas variables. Entonces, el análisis univariado se usa, por eso le hemos enseñado, y ustedes han aprendido de hacer tortas, barras, histogramas, boxplot, las cajitas esas, diagramas de cajas, etc. Entonces, luego, después de hacer este análisis univariado, vamos a hacer posteriormente el análisis multivariado que va a ser, o el análisis multivariado que va a ser la razón entre la independiente y la variable independiente. Posteriormente, tenemos el análisis de serie temporal. El análisis de serie temporal es cuando se observa la evolución en el tiempo, una medida estadística. Por ejemplo, señores, si observamos a través del tiempo, una medida estadística, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo quiero ver el nivel de contaminación ambiental en guacho. Y yo voy a, para ver el nivel de contaminación ambiental en guacho, que es lo que tengo que hacer, hacer un análisis de medio ambiente. Entonces, yo cojo el análisis de medio ambiente del año 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, hasta el 2012. Y evalúan el tiempo cuántas cantidades de monóxido de carbono, qué cantidad hay de plásticos, qué cantidad hay de material orgánico, de material biodegradable, de material tipo papel, cartón, etc. O sea, hago un análisis de la contaminación de medio ambiente por año. El nivel de rendimiento académico de los alumnos según prueba PISA, o según una investigación o un estándar que hayan establecido. Bien, cojo yo el análisis del año 2004, 2005, 2006, 2007, y veo año por año cómo han ido evolucionando las calificaciones de la PISA, que es el rendimiento académico, matemático y compresión electoral de los alumnos, ¿verdad? Y de acuerdo a eso vamos a hacer un análisis de serenidad correcta. Es bastante útil, es bastante interesante, puede hacerse en una investigación, sobre todo cuando es una investigación longitudinal de tipo prospectiva. Caso que no es, casi ninguno de ustedes la está haciendo de ese tipo. Salvo acá el maestro que está haciendo, creo, un corte longitudinal para ver un periodo pasado y un periodo actual que como hemos indicado, no el registro de los residuos ambientales y esas cosas. ¿Ok? Entonces, si amerita o no la investigación hacer tal o cual elemento, tal o cual variación, se tiene que aplicar un análisis de serenidad temporal para ver cómo se modifica en el tiempo el comportamiento de una variable. ¿Ok?